Son dos años en que la delegación en Coahuila del Instituto Nacional de Migración dejó las instalaciones del albergue Gilberto como estación migratoria y desde entonces no hay quien cuide de sus instalaciones a tal grado que actualmente lucen muy abandonadas y su entorno con hierba muy crecida e intransitable las canchas de diversos deportes que ahí se practicaban. El albergue Gilberto se construyó hace más de 30 años como un albergue para cuando se presentan situaciones de riesgo para personas que viven cerca de los márgenes de los arroyos cuando se registran huracanes y lluvias por espacio de varios días y así funcionó por algunos años hasta que fue dejado en abandono y lo rescató precisamente la delegación del Instituto Nacional de Migración que ahora nuevamente la historia se repite y no se ve a ninguna persona que se haga responsable para el mantenimiento de ese gran espacio que se localiza en la calle 17 en la colonia Ampliación Morelos al oriente de la ciudad. En un tiempo se organizaban en sus canchas torneos de básquetbol, voleibol, entre otros e incluso había palapas pero se desconoce por qué poco a poco fue abandonado por el patronato que existía para hacerse cargo del mismo. Con imágenes de Sebastián López, RCG Media, Carlos Castillo Borja.